Muy bien, estamos con la Intendenta de la localidad de tránsito, con la doctora Alice Carrizo. Doctora, preguntarle primeramente de la situación actual de tránsito con respecto a todo esto del coronavirus. Buenos días a todos. Bueno, estamos viviendo un trance que no deja de ser preocupante para todos nosotros y la población en general, pero estamos llevando al pie de la letra las medidas nacionales y provinciales y también locales que hemos decretado desde acá del municipio. Muy bien, preguntarle por los vecinos que han estado viajando por distintos puntos de América y del mundo, qué control se está llevando y también referirnos un poco a los vecinos que todavía están de vacaciones o por cuestiones de trabajo en otros países. Bueno, como todos sabemos y también queremos reforzar este conocimiento, el virus lo ha llegado a través de los aeropuertos, o sea que por eso estamos alertas de toda la gente que ha viajado y me ha llegado a mí por vía WhatsApp o me han llamado por teléfono. Nos hemos contactado a través del área de salud con estas personas y al que correspondió ponerlos en cuarentena están cumpliendo cuarentena. Pero le quiero decir a la población que estemos alertas, no solamente nosotros del municipio, sino los familiares de esta gente que están ahora en el exterior, para que cuando lleguen nos avisen y mandamos el equipo de salud que les informe cómo se tienen que cuidar y cómo deben hacer la cuarentena para evitar problemas de salud a futuro, no solamente con la persona que viene de afuera, sino con los mismos familiares o con quien toma contacto. Eso es lo principal, saber y tomar conciencia. En este momento nosotros, Tránsito o el mismo Córdoba, Córdoba tiene tres casos, pero no queremos que se propague más y por eso ahora hay medidas que quizás vayan a salir esta tarde o esta noche que sea una restricción total para todos los vecinos. Pero en el mientras tanto propongo y realmente por una cuestión de solidaridad y tomar conciencia de no salir de la casa, de no salir de la casa, creo que la gente más vulnerable son los adultos mayores, por eso el presidente Alberto Fernández decretó que las personas más de 60 años no salgan de sus hogares y ni vayan a trabajar. Y también los niños, las embarazadas y cualquier paciente o persona que cumpla una función de vulnerabilidad, ya sean diabéticos o inmunodeprimidos o cardiópatas o bueno, las embarazadas como ya las nombre, ¿no? Bien, sabemos que son inminentes medidas más estrictas de parte del Gobierno Nacional. Esta tarde a propósito hay una reunión del presidente con gobernadores, pero amén a eso desde el municipio, ¿qué otras recomendaciones se han hecho en el mientras tanto, por ejemplo, para comercio, para instituciones, para bares, para comedores? Bueno, claro, porque nosotros pasando los días, como también les cuento, esto es dinámico porque uno va tomando medidas día a día, hemos enviado un decreto a cada comercio, restaurantes, bares, gente que manipula alimentos, todos los cuidados que tienen que tener, pero principalmente como la primera intención nuestra o la primera ayuda que le podemos decir o consejo a las personas que no salgan de su casa, o sea, evitemos los comedores y estimulemos al delivery. O sea, si necesitamos comer, que a través del WhatsApp o Facebook nos contactemos con los lugares donde hacen comida y estimulemos a que nos lleven la comida o una persona vaya a buscar, pero nos quedemos en nuestras casas. Eso es lo que planteamos hoy, también hablamos con el presidente del Centro Jubilados, que es un área para que tomen conciencia y medidas reales, que los jubilados no salgan de sus hogares, no salgan de sus hogares ni para buscar una receta, que eso se puede postergar. Si necesitan algo de urgencia, tienen la ambulancia municipal para que acuda a ustedes y de ahí, bueno, sucesivamente lo que tenga que pasar, pero que no salgan de sus casas. Por ejemplo, te cuento que a nivel de salud, el dispensario está con puertas cerradas, solamente van las personas con urgencia, las vacunas solamente recién nacidos y embarazadas, o personas de riesgo que necesitamos que las vacunen. Bueno, también obstetricia solamente está abierto y las chicas se redujo a la mitad, pero es nada más para prevenir. Lo que queremos y el gobierno y las políticas claras de este gobierno son que cada uno se quede en su hogar y que trate de inventar cosas para hacer en su hogar, ya sea con los niños o con los grandes, pero de eso se trata. Bueno, a propósito de eso, venía la próxima pregunta, usted aparte de ser doctora e intendenta, es también mamá, cómo se desenvuelve con sus hijos o qué sugerencias podría dar, porque esto también cambia día a día, es dinámico, pero bueno, vale bien la palabra como mamá también. Bueno, hay muchos roles que tenemos que cumplir, pero desde los colegios, yo tengo niños en distintos niveles y se han estado manejando bien los directivos, dándoles tareas estrictas día a día, que está bueno porque yo cuando llego a casa, están todos trabajando en lo suyo, con los libros, las carpetas abiertas, preguntando con respecto a eso. Bueno, y también esto va a beneficiar el vínculo familiar también. Hay cosas que son malas por un lado, pero buenas por otro. También, bueno, la inventiva de los juegos de mesa, como sabemos que puede suceder. Bueno, inventar cosas adentro de la casa que nos beneficien, pero no salir, y menos los niños. Si tenemos que ir a hacer una compra, que vaya un mayor, que no se dé riesgo, tratemos de ser conscientes de esto y manejarnos de una forma cordial, darle tranquilidad a los niños, estar con ellos en los momentos que se pueda. Yo, por ejemplo, a mí me toca que soy médica, anestesista, tengo que acudir a las urgencias, emergencias, pero las otras profesiones que se puedan quedar en sus hogares, que se queden en sus hogares, porque es la única forma de que el virus en 15 días, que ya cumplió su ciclo de vida, se desnaturaliza, se pierde y se muere. Entonces, si yo lo tengo, en mí va a morir, pero va a morir el virus. De esa forma no vamos a morir nosotros, porque es una forma de no transmitirlo. También quiero ya dejar una recomendación, ya que hablé del virus, ¿cómo se transmite el virus? El virus se transmite por una tos o por unas gotitas de flu, que se llaman, cuando nosotros tosemos, que pueden llegar hasta dos metros, por eso se le pide a las personas en los lugares donde uno concurre no estar muy cerca, o sea que tengamos presente que tenemos que separarnos a dos metros. Y se transmite cuando tenemos el síntoma, o sea, tos, fiebre, principalmente fiebre, dolor de garganta y tos seca. Y bueno, y si hay problemas respiratorios, que hay dificultad para respirar, ya estamos en una etapa avanzada. O sea, pero como el primer síntoma es la fiebre o la tos o el dolor de garganta, nos alertemos rápidamente, llamemos al número que se publica por Facebook, que bueno, que después lo podemos decir, que es de la doctora Isabel directamente, que es la directora de nuestro dispensario, para que nosotros vayamos al hogar, a valorar ese paciente, después va a ir al hospital, se le va a tomar muestra, y de ahí el laboratorio central, para saber si realmente esa persona padece de coronavirus. Bueno, esa es una de las medidas que tenemos que tener presente, y también saber cómo lo matamos, cómo nos cuidamos, cómo lo prevenimos. Principalmente, no nos enloquezcamos con el tema de conseguir alcohol en gel, sabemos que está agotado por todos lados. Nos lavemos las manos con agua y jabón todo el tiempo, todo el tiempo, más que vamos a estar en la casa, esa es la pregunta que me hicieron mis hijos. Si estamos adentro de casa, no hace falta alcohol en gel, hace falta agua y jabón. El alcohol en gel es para los que están manipulando dinero, están al frente de un comercio, están atendiendo gente, porque no tienen el baño cerca para lavarse las manos, entonces necesitan desinfectarse con alcohol en gel. Puede ser también con alcohol solo, pero lo más importante es la manipulación, de no llevarse con la mano a los ojos, a la nariz o a la boca. Entonces, todas esas medidas de prevención, estar presente, que si somos conscientes, y rápidamente, en menos de 20 días, estamos aprendiendo tantas cosas todos los ciudadanos, que, bueno, si salimos de esta, que creo que vamos bien, que el gobierno tomó buenas medidas con tiempos anticipados como no lo hicieron Europa, por ejemplo. Entonces, por eso estamos alerta, que quiero que tomen conciencia, fíjense, ayer murieron 500 personas en un día, en un día, en Italia. Eso es tremendamente alarmante. Entonces, nosotros, si seguimos así y vamos bien, es netamente porque cada uno de nosotros es consciente y es responsable. Eso mismo hay que transmitirlo a los niños. No hay que meterle miedo, sino la forma de que no llegue el virus y no transmitirlo es esa, la que ya les conté. Doctora Elisa Carrizo, Intendente de Tránsito, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.